¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Feliz 2015! Les saludo a su amigo Chuy Cruz Hoy es mi lugar carrerita del 2015 Hoy es 2 de enero No salí el 1 de enero a correr Me lo regalé para descansar Estoy muy contento porque me visitaron mis primos y mi tía de la Ciudad México Un saludo a Mario Un saludo a Hugo Un saludo a mitad de Conchita Y señor aquí con nosotros un ratito para pasar lo que es el año nuevo Yo también encuentro corriendo una ruta que me gusta mucho aquí en Aguascalientes Tiene una pendientita Son como 300 metros de pendiente Voy a hacer una ruta corta para regresar a la casa porque ya es tarde pero no quería ya pasar el día sin correr un ratito Ya el el sábado y el domingo volver a mi preparación para matar la ala Estoy sufriendo con esta bandana que es una bandera tubular amanecido hoy muy ronco y pues mi instrumento de trabajo en mis capacidades en mi voz pues me la tengo que cuidar mucho y por eso y por eso yo aunque no hace tanto frío quiero usarla también en este 2015 inicio un reto con con mi acaro lanzo un programa para este bajar de peso y marcar el abdomen creo que es un grupo y quiero participar con ellos para que ustedes tengan un abdomen definido sé que lo voy a lograr con el deseo de mi vuelta aquí voy a llegar hasta el agropecuario de la huerta hasta la universidad a Isidro para agarrar canal interceptor mucho éxito amigos en este 2015 no sé otras personas que dicen 2015 sorpréndeme es al revés tú sorprende al 2015 que los años nos están llenos de de cosas a ver que nos cae siempre hay retos quieres aire que hay fríscalo no esperes que llegue porque lo que van a llegar son problemas son soluciones ¿quién es tener esa solución? ¿quién es parte de la solución? no hay problemas a los carros amigos por aquí viene una muy rica vibra aunque ya no es tan adiós amigos mucha suerte y más que suerte trabajo constante ¿qué es la disciplina? la disciplina es hacer cosas que inclusive no quieres hacer pero sabes que tienes que hacer trabajar con disciplina es que no me quiero levantar temprano a correr sí pero los maratones no se corren el mismo día para mí siempre un maratón el día es nada más hacer recoger la medalla nada más nada más porque el trabajo se tuvo antes con la alimentación con las rutinas pero con un poquito de carreras largas ahí está saludos mis amigos hermanos saludos 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 amigos saludos 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 ¿Por qué tú no eres tan fuerte de la acción? ¿Por qué decías que el cambio venga de otra persona? Y tampoco voy a llegar a Soriana diciendo Oigan, traigo un millón de bendiciones Que completo Váles y vayos Viejo leco Seguimos Así que Acción En este 2015 Hasta la próxima amigos Saludos Saludos